Gente, vamos con todo lo que tiene que ver con el partido entre el Sevilla y el Barcelona, las declaraciones de los protagonistas, los lesionados y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias importantes de última hora, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la satisfacción que ha tenido al final del partido. Ronald Koeman tras la victoria en el Sánchez Pijuan habló sobre varios temas y comentó lo siguiente, habló sobre el cambio de dibujo y dijo, hemos cambiado el sistema, sobre todo para intentar presionar al Sevilla, no hemos dejado al Sevilla tranquilo con el balón y hemos aprovechado la velocidad de Dembélé. El primer gol ha sido una demostración de lo que queríamos, la clave ha sido no dejar jugar al Sevilla, tener agresividad, ha sido un partido muy completo. Sobre el partido que viene de la Copa del Rey entre los dos equipos, dice, creemos en remontar la eliminatoria pero el miércoles será otro partido, pero lo primero es demostrar y tener ambición, hay que hacer un partido completo, solo así tendremos posibilidades. Sobre Antoine Griezmann dijo, no es ningún mensaje el hecho de que haya estado en el banquillo, el asunto es que hemos decidido cambiar el sistema y poner a Dembélé arriba, necesitábamos a alguien más rápido que Leo arriba, sino que necesitábamos a alguien más rápido, era un cambio de sistema. Sobre el Sevilla dice cada partido como el de hoy es importante, el Barça tiene que ganar y que estar arriba, el miércoles es otra competición, tenemos que intentar seguir vivos en todas las competiciones hasta que podamos. Sobre las bajas del equipo comentó, hay que esperar, hemos hecho cambios y el equipo ha seguido, esto no depende de un jugador o de dos, más adelante en el vídeo vamos a hablar en detalle de los dos lesionados. Sobre la solidez defensiva del equipo dice, es importante porque siempre marcamos goles y creamos ocasiones, la actitud en defensa ha sido muy importante. Y sobre Ilex Moriba dijo como los demás han entrado, han sido importantes en el último tramo del partido, estuvo muy bien con el balón y ha aportado mucho en la última parte del partido, es un jugador muy joven, por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Ronald Koeman al finalizar el partido. Vamos a ver chicos y a profundizar en el nuevo sistema de juego que ha implementado hoy, de manera sorprendente el holandés. Y es que más allá de la victoria, uno de los puntos a destacar del triunfo del conjunto culé fue el nuevo esquema que utilizó Koeman para afrontar un partido clave en la carrera por el título de la liga e importante para medir el pulso del equipo previo a la semifinal de vuelta de la Copa del Rey ante el mismo Sevilla. Recordemos, tiene que remontar un 2-0 adverso el Barcelona. Koeman apostó por un 1-3-5-2 como sistema táctico principal con la presencia de tres centrales por detrás de una estructura ofensiva, pero con la ausencia de un centro delantero de referencia debido a que Messi y Dembélé eran los jugadores más adelantados del sistema. El Barça mostró una versión más que interesante en un partido clave para medir el nivel del equipo con una estructura mucho más sólida ante rivales de primer nivel. Los tres centrales le aportan más confianza al resto del equipo y le dan una primera superioridad numérica en el inicio de la pelota que se potencian con la presencia de nombres como Frenkie de Jong, Busquets y Pedri que hacen mucho daño recibiendo en un segundo escalón. Por otro lado, Messi y Dembélé con libertad son capaces de hacer mucho daño a diferentes alturas. El argentino puede moverse por todo el flanco ofensivo y el francés haciendo mucho más daño en la banda pese a ser dos perfiles que en la previa no encajan de manera ideal sin una referencia pueden hacer mucho daño con la ayuda del resto de sus compañeros. La presencia de dos carrileros como Serginio Vest y Jordi Alba le aporta mucha profundidad al equipo en ataque por lo que la presencia de Dembélé y Messi en las bandas no era tan necesaria. El equipo mostró una evolución interesante y pese a que no tenemos muchas muestras del sistema Koeman lo más seguro que apostará por este sistema mientras le dé resultados positivos y de cara al partido de vuelta en las semifinales de la Copa del Rey este sistema puede ser una solución a corto plazo. Por tanto, chicos, vamos a ver si es la clave de la remontada del Barcelona este próximo partido de Copa. Vamos a hablar ahora, chicos, de la parte negativa del partido. Estamos hablando de los lesionados. Dos lesionados que son dos jugadores muy importantes en el equipo. El joven y talentoso centrocampista canario del Barcelona, Pedri González, sufrió una lesión en el pie que compromete su presencia en los próximos partidos del equipo azulgrana justo cuando se juega el todo por el todo en la fase decisiva de la temporada 2021. El de Tegueste padeció un dolor intenso en el pie tras la pugna por un balón dividido y rápidamente pidió el cambio al banquillo de Ronald Koeman. Una baja sensible que cuando se confirme el alcance de la lesión podría afectar seriamente a los planes del técnico holandés. No hay que olvidar que Pedri es uno de los jugadores más utilizados por Koeman a lo largo de la presente campaña, con una aportación brillante que ha sorprendido a muchos. Pero el canario no fue la única baja sensible que sufrió el Barcelona durante el último tramo del encuentro contra el Sevilla. Y es que Ronald Araujo, que había entrado al campo para sustituir a Gerard Piqué por precaución a falta de 20 minutos para el final, se llevó la mano al tobillo derecho al cabo de unos pocos minutos y se tiró al piso llevándose las manos a la cabeza. Una vez abandonó el césped, quería volver a entrar para probarse pero Ronald Koeman no lo permitió. El holandés dio entrada a Samuel Mtití con la voluntad de no tomar riesgos. El central uruguayo no se tomó nada bien la decisión y de camino al vestuario mostró su enfado pateando un banquillo de 5 asientos en ese momento vacío que tiró hacia atrás por la potencia del puntapié. En 10 minutos en definitiva el Barça sufrió dos bajas muy destacadas que podrían mermarle seriamente de cara a los próximos compromisos. Pedri se marchó lesionado en el minuto 70 mientras que en el 80 le llegó el turno a Araujo. El charrúa, por cierto, había entrado 12 minutos antes para sustituir a un Gerard Piqué que había notado ligeras molestias durante la primera mitad. Ahora faltará por ver si tanto Pedro González como Ronald Araujo estarán disponibles o no para jugar el próximo miércoles en la Copa del Rey frente al mismo Sevilla cuando conjunto azulgrana deberá remontar ese 2-0 del partido de ida disputado en el Sánchez-Picuán. Si no lo están, Koeman tendrá que tirar de alternativas y tampoco tiene demasiadas. Por tanto, serio contratiempo. Vamos a esperar el alcance de las dos lesiones. Vamos para acabar, chicos, a hablar de Leo Messi. Y es que Leo Messi hizo acto de presencia en el minuto 86 de partido para sentenciar el encuentro. El argentino cazó el esférico y se marchó en busca de los tres palos de la portería defendida por Bono. Tras una pared para enmarcar con Iles Moriba consiguió quitarse de encima a Fernando en la frontal del área con un recorte magistral. Se plantó el astro rosarino frente al guardameta hisparense que consiguió sacarle el primer lanzamiento pero con tan mala suerte que el rechace volvió a caerle a la azulgrana que en la segunda oportunidad no perdonó. Un gol para firmar el definitivo 0-2 y dejar sentenciado el encuentro ante los andaluces. Con esta gran diana, el pichichi de la liga y asuma 19 tantos en 23 partidos oficiales 21 de ellos como titular. Por tanto, chicos, buenos números ya de Leo Messi en liga. Vamos a profundizar en próximos vídeos pero hoy de nuevo anotó en este gran año 2021 que lleva el argentino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!